Hola a todos chicos, como podéis ver en el video de hoy os traigo un video un poquito diferente también porque lo estoy grabando a la 1 de la mañana, tengo la cámara encendida, el ordenador conectado y vamos a reaccionar a como es un pollito de perillito desde el primer día de vida hasta que ya tienen las plumas por completo y es que he encontrado un video aquí que literalmente te enseña desde el día 1 hasta el día 35 más o menos que es cuando un pollito ya es más o menos independiente, así que lo vamos a ver tal cual ya sabéis como funcionan estos videos sin nada de edición, tal cual lo vamos a ver y bueno, si veis que no hablo muy alto es por eso, es la 1 y pico de la mañana y no quiero molestar a los demás vecinos así que nos ponemos manos a las obras, vamos a darle mira aquí lo tenemos día 1 recién nacidito, o sea, Dios, hay algunos que nacen con un poquitito de plumón algunos que no nacen con nada, bueno, siempre depende, pero esto es pequeñísimo, o sea, tal cual es algo muy, muy, muy pequeño qué bonito que es, eh, cuando nacen, mira, ya se medio pone de pie, eh guau, día 2 sigue siendo igual de pequeñito, ya veis que es que los ojos los tienen completamente cerrados no están desarrollados aún, aún tardan una semana en poder abrir los ojos pero qué bonito que es, eh yo también quiero hacer un video de este estilo, lo haré pronto, eh os lo prometo, en la próxima unidad que tenga y tenga la oportunidad voy día a día grabando pequeños clips y luego los junto todos y hacemos un video de este estilo aquí ya tenemos también otro pollito yo por hecho que este es el que tiene ya 3 días este, pues me imagino que sea el que ha nacido hoy yo sí que es verdad que si hago un video de este estilo solo enseñaré un pollito aunque luego vayan naciendo más hermanos, etc, etc solo quiero enseñar un pollito pero bueno, miradlo jiji, día 3, que nada, no sé día 4 ya, hombre, este se nota ya perfectamente, yo creo la diferencia de un pollo a otro se nota bastante sobre todo en estas edades, eh luego ya, si comparas uno del día 16 al 17 pues no se nota tanto, veis mira, aquí ya, la diferencia se va notando menos entre estos dos aunque se nota, pero bueno, entre este y este se nota bastante, no día 5, veremos ahora que en el día 6 no pasa nada y en el día 7 ya empiezan a abrir los ojos bueno, el más mayor en este caso que bueno, tiene una unidad de momento de 3 pollitos lo cual es una unidad bastante buena mira, día 7, este ya debería de abrir los ojos pasa que aquí no se ve, mira, hay unos 10 cerradillos pero hoy ya los debería de abrir al día 7 que por cierto, al día 7 es cuando ya se debe de anillar mirad, lo que os decía, día 8 ya 100% los ojos abiertos por lo menos este y este segurísimo estos dos aún nada y ya veis que están enormes gigantes ojos ya abiertos a esta edad ya 100% chicos, tenéis que anillar si tenéis periquitos de esta edad pues colocarles la anilla es lo ideal guau, 5 pollitos tiene aquí, eh bueno, este ya vemos día 9 aún así, para ser el día 9 tienen muy poquito plumón, eh normalmente mis periquitos a esta edad ya suelen sacar mucho más plumón aunque también depende de la época del año la pareja que sea y demás día 10, ya veis los ojos completamente abiertos se empieza a ver ya mira, se puede empezar a ver un poco ya sus colores mirad ahí se ve oscuro o sea que ahí va a tener pigmento aquí también se ve un poquito oscuro la cabeza ya se le empieza a oscurecer bueno, ya podemos intentar adivinar un poquito la mutación de estos periquitos, ¿no? también os digo que aquí tenemos ahora mismo 6 pollitos yo estoy flipando también del día 11 al día 12 a este ya se le empiezan a ver plumas amarillas en estas fechas crecen muy muy rápido ya lo veréis que es una locura el ritmo que pillan yo si tengo que apostar incluso diría que el más mayor va a ser un pío por cómo está sacando los colores pero no lo sé mirad, veis ojos abiertos ya los más mayores día 13 no me gusta, ya os digo que hayan mezclado tanto porque yo entiendo de periquitos y ya sé cuál es el más mayor pero alguno podría decir ah, pero el del día 13 ¿cuál es, no? un poco más difícil por cierto, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pollitos tengo mis dudas de que estos 7 sean todos de la misma anidad tengo mis dudas pero bueno guau, qué bonitos mira, 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 mira todos los colores día 15 día 15 ya empiezan a sacar aquí todo lo que vendría siendo el colorido es que ya os digo a ver, del día 16 al 17 a lo mejor no ves mucha diferencia pero sí que en tema de colores pues se puede ir viendo mirad, veis ahora ya el día 17 la cabeza ya muchísimo más amarilla mucho más pluma yo creo que ya se nota y aquí hay otro pollito nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno el último pues se ve que va un poco con con retraso mirad, aquí se puede ver un poco la diferencia ¿no? un recién nacido este tendrá 3, 4 días este ya llegará la semana este tendrá una semana y poco semana y algo este ya tendrá dos semanitas este de aquí este ya se ve además que va a ser una hembra algunos ya desde el nido pues se pueden sexar bastante bien en el sentido de saber si son machos si son hembras se puede ver bastante fácil a ver al final que mutación sale yo ya os he dicho que a lo mejor salga un pío tiene toda la pinta desde luego pío recesivo no lo veis porque está tapando mi cámara yo es que en una nida tan grande no dejaría que estuviese en el nido este pollo tan chiquitín y estos ya emplumados es muchísima diferencia es que mirad este ya está casi a tope y estos de aquí también y este está vamos enano yo intentaría meter este pollito en un nido de una hembra que tenga pollitos ahora que estén recién nacidos o algo así a nivel de consejo de verdad que os lo aconsejo chicos mirad lo que os decía este probablemente vaya a salir pío y este está muy pequeño ese está muy muy pequeño ya os lo digo día 22 por cierto muy muy pequeño ya vemos que van a ser píos recesivos pero es que este está muy chiquitín yo lo separaría además veis que está creciendo muy muy lento no está desarrollando bien aunque está bien alimentado es cierto pero yo es que ni siquiera lo pondría para el vídeo tampoco lo dejaría más tiempo con los padres para aprovechar mirad día 26 ya se ven perfectamente las mutaciones ahí tenemos un arcoiris por cierto si no me equivoco creo que va a ser un arcoiris no estoy seguro y guau que chulos que chulos como me gustan mirad pío recesivo ya os dije yo que iban a ser píos porque normalmente si notas que su piel tiene zonas rosas y zonas negras pues suele ser por las manchas ¿no? ¿veis? las manchitas así que interesante interesante bueno ahí tenemos otras diferentes mutaciones vamos al fin y al cabo este es el chiquitín ya por lo menos se pone de pie pero va muy retrasado o sea en comparación a estos estos ya habrán saltado del nido y este ni siquiera habrá empezado a emplumar o sea demasiada diferencia de edad por eso ni edades tan grandes hay que tenerlas muy controladas y que sean parejas muy buenas porque si no se complica todo muchísimo tengo mutaciones me atrevería decir que este de aquí es un arcoiris el más mayor es un pío recesivo estamos ya en el día 30 y aquí tenemos un pío dominante no me atrevería a decir estos dos no sabría deciros ¿eh? qué es lo que son desde luego tienen toda la pinta de ser diluidos o algún tipo de dilución corporal día 32 ya aquí ya pues crecen bastante los periquitos día 33 a partir de aquí yo ya incluso me atrevería a decir que muchos se pueden empezar a destetar quizás un destete un poco prematuro a mí me gusta cuanto más poder dejarlos con los padres mejor pues que cuando ya tienen los pollos así 100% la hembra ya empezaba a poner huevos entonces muchas veces tienes que separar para una segunda apuesta si no quieres una segunda apuesta pues directamente a esta edad yo cuando los tengo así ya con toda esta plumilla y tal les quito el nido que los periquitos los pollitos estén por el fondo de la jaula y los padres vayan alimentando pero ya sin nido incluso así cuando el más pequeño está así y los demás mayores ya están así directamente les quito el nido veis este pollito que está mucho peor incluso no tiene tanto plumón para mí que no es buena idea haberlos criado todos juntos yo lo hubiese separado porque es una anidad muy grande para mí desde mi opinión creo que es una anidad muy grande y desde luego yo creo que está claro que estos periquitos no son todos hermanos o sea no sé si es que ha cogido periquitos de diferentes nidos era una hembra que estaba incubando huevos de otras hembras pero yo creo que no serán hermanos por la diferencia de mutaciones que hay hay un arcoiris este parece ser también un arcoiris luego hay al parecer dos píos este también parece recesivo ahora que ha crecido un poco más no lo sé luego hay unos que son como diluidos no lo sé chicos mira el chiquitín mira el arcoiris que os digo yo este es arcoiris el pío recesivo este de aquí yo es que diría que es un diluido no lo sé no lo sé no lo sé chicos dudaría bastante estos dos otro arcoiris y el más mayor que es el pío recesivo aquí los tenemos ya todos en plumadetes mirad lo que os decía veis pío recesivo ah mira este al final no sé si va a ser arcoiris habría que verlo bien la espalda ah mira estos tampoco son diluidos que tienen las gulades azules bueno habría que analizarlos un poco más de cerca pero muy chulos desde luego a mí me gusta bastante pero bueno ya veis la diferencia de edad o sea estos ya están para comer solos o sea vamos a hacer así estos ya están para comer solos mira este tiene las gulades blancas o sea que algo de dilución debe de llevar curioso bueno a lo que voy chicos estos de aquí están ya para comer solos destetarse volar vale y luego por otro lado tenemos este que aún es pelín chiquitín no pero bueno ya puede ir comiendo solo incluso o sea si tienes que destetar una nidada yo creo que hasta 6 pollos podrías destetarlos de golpe o sea aunque estos dos les va a costar un poco más yo creo que ya se podrían destetar obviamente estos se destetan a una edad relativamente buena estos se destetan muy pronto pero este por ejemplo sería imposible o sea este no lo puedes destetar ni de broma sería muy complicado ni nada tan grandes son difíciles para alguien que no sea un criador pues medianamente profesional y ahora ya chicos voy a dejar este vídeo por aquí simplemente como siempre os digo vale pedazo de me gusta ayuda muchísimo para que youtube comparte este vídeo con más gente la verdad es que últimamente el canal está yendo bien no me puedo quejar también os voy a invitar por otro lado a que os suscribáis de esa forma pues apoyáis aún más el contenido del canal seguimos creciendo ya somos 1.600 suscriptores auténtica locura no paramos de crecer y bueno chicos sin nada más que deciros voy a ponerme ahora a preparar el vídeo ya a la una y media a la mañana antes que lo he grabado y preparado todo pero bueno es lo que toca así que nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós